Imponiendo un nuevo estilo Bailemos y gocemos toditos de guagallos, al compás de rimo de piruiditos Bailemos y gocemos en el valle de mamas, al compás de mil latiados Bailemos y gocemos toditos de guagallos, al compás de rimo de piruiditos Bailemos y gocemos en el valle de mamas, al compás de mil latiados Todos con la mano en la cabeza y la cintura, moviendo la gallerita Todos con la mano en la cabeza y la cintura, moviendo la gallerita ¡Qué lindo tocan los internacionales favorosos! Bailemos y gocemos toditos de guagallos, al compás de rimo de piruiditos Bailemos y gocemos en el valle de mamas, al compás de mil latiados Un pasito para adelante y gopeando, moviendo la gallerita Llega todos hacia los costados y tapando, bailando de costadito Música En Huancayo, Huancabelica, como bailan mis gastiangos Al estilo del pirulino, tomando su guarnito En Huancayo, Huancabelica, como bailan mis gastiangos Al estilo del pirulino, tomando su guarnito Música Y ahora sí, agárate por el pirulino, pincha callao Música Pobrecito, mi burrito jacito ¿Por qué estarán llorando? Se burrito está con hambre Música Música Un paso para adelante y un paso para detrás Un paso para adelante y un paso para detrás Ahora de costadito bailamos sin parar Qué linda es mi chacatán, ¿verdad? Música Quiero bailar Santiago Quiero, quiero más Santiago Quiero, quiero gasolina Dame, dame gasolina Dame, dame gasolina Para arrancar mi carro Este carro no quiere arrancar ¿Qué cosa le faltará? Música Guateador Apúrate Y se acaba Nuestro chacatán Guateador Bajaador ¡Viva! ¡Viva! Fiva! ¡Adiós!